¡En esta que camina! ¡Nicaragua en resistencia! ¡Defrendiendo su soberanía! Los miles de campesinos que conforman el movimiento contra el canal interoceánico en Nicaragua creen que las condiciones para lograr la derogación de la ley de concesión del canal, aprobada con el apoyo de la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional, son suficientes. Sin embargo, no creen que el gobierno dé respuesta en un corto plazo. Creo que el reto en este momento es obviamente tener paciencia, precisamente porque venimos de unas elecciones presidenciales que por más que sean cuestionadas le han otorgado a Ortega cinco años más de gobierno y eso significa que no creo que vayamos a ver en el corto plazo una resolución de este conflicto social como nosotros quisiéramos y como es nuestro objetivo estratégico que es lograr la derogación de la concesión del canal. La fuerza social de la gente puede presionar lo suficiente al gobierno para hacer lo que no ha querido hacer por la vía institucional porque hemos agotado las vías institucionales, hemos ido a la Asamblea Nacional, hemos ido a la Corte Suprema pero no hay ningún gobierno autoritario que resista la presión de la gente en las calles. El Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía estudia la posibilidad de hacer una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación al derecho de participación ciudadana. Hay mucha gente más que se ha venido agrupinando porque si es una lucha muy justa porque la ley canalera no dice que vamos a ser expropiados solo los que estamos en las planjas canaleras sino en cualquier parte del territorio nacional donde el chino le convenga ahí puede expropiar a un hermano campesino o un nicaragüense en cualquier parte del territorio nacional. Se convierte en un problema nacional, se convierte en un problema de soberanía porque está entregando lógicamente nuestros derechos constitucionales y lógicamente no respeta el derecho de la propiedad privada. El canal según su diseño más reciente consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud de 230 a 280 metros de ancho e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos con un costo que asciende los 50 millones de dólares. Esto de acuerdo con la empresa china HKND Group, concesionaria del canal por 50 años renovables.